Un día nos dijimos vamos al valle en bici por la libre y dijimos va, pero con la gran diferencia de que queríamos llegar por detrás de la sierra que uno puede apreciar cuando estás en el valle de Guadalupe. Te muestro aquí la mitad de este camino, primero tomamos la carretera transpeninsular, después seguimos por la carretera libre Tijuana-Encenada, pasamos por la vinícola 4-4, subimos la sierra y llegamos a la intersección con la carretera hacia valle, pero seguimos derecho ya que el plan era llegar por detrás, nos adentramos en este camino y llegamos al ejido Santa Rosa. El camino no es sencillo, la parte por la carretera puedo decirte que es lo más relajado de este trayecto que decidimos tomar. Aquí puedes ver la desviación hacia la carretera libre. Las bajadas siempre son emocionantes y esta es muy buena, el impulso termina antes de llegar al puente San Miguel. La parte por la carretera de Guadalupe Desde el puente hay que comenzar a pedalear cuesta arriba y es el primer tramo de subida que es relativamente fácil. Aquí podemos ver la entrada a la vinícola 4-4 que si quieres conocerla aquí arriba te dejo el video de 4-4 y el barbura. Sobre este lado puedes encontrar el rancho Cantarranas, el tigre, el zarco y por aquí generalmente hemos visto que venden estos ricos helados, así es que compramos unos y descansamos un poco a la sombra. El siguiente tramo a subir es más complicado que el anterior y la vista desde aquí ya comienza a ser cosa impresionante. Logrando terminar la subida encontramos la intersección que lleva hacia las vinícolas, la parte de Valle de Guadalupe, pero seguimos derecho. Recuerda que si quieres conocer muchas de estas vinícolas tenemos una serie dedicada a toda esta zona con más de 30 recomendaciones que te dejo aquí arriba y en la descripción del video. Una vez pasando esta zona otra hermosa y gratificante bajada. Aquí te muestro la segunda parte del camino y la más complicada. Todo el camino de tierra que puedes ver lo fuimos siguiendo hasta dar con los caminos que suben hacia la sierra. Este camino que ves perfectamente marcado es el que tomamos y la vista desde aquí es cosa impresionante. Hacia abajo puedes ver todo el valle y todas las vinícolas. Si quieres ver algunas fotos te dejamos nuestro Instagram. La parte complicada ahora era bajar y tuvimos que seguir todo el camino que puedes ver ya que en muchas bajadas la mayoría de zonas son propiedad privada por lo que teníamos que seguir avanzando. Este punto final es por donde por fin pudimos salir hacia la carretera. ¡Suscríbete al canal! Es importante que sepas que si quieres realizar una ruta así debes tener muy buen sentido de la orientación. Y eso sí, una excelente condición. No solo física sino mental porque el camino es tan largo y subir la sierra con la bicicleta cuesta arriba merma incluso el estado anímico. Por lo que debes ir bien preparado, llevar agua suficiente, comida y muchas ganas de llevar tu energía al máximo. Esto no se lo recomendamos a cualquiera, de verdad. Si no estás en constante activación física te pedimos de la manera más atenta que no lo intentes. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! Esta última parte que estás viendo por donde salimos realmente ya era una propiedad privada. Pero pues ya no encontrábamos otro camino como para salir. Entonces pues sí, llegamos a ese punto y nos dijeron, oigan ustedes por dónde entraron y ya les dijimos, ah pues es que nos perdimos y nos metimos por acá. Y ya nos dieron chance, nos abrieron y salimos luego luego en lo que es el Rancho Las Delicias. Hubieron muchas grabaciones que se perdieron, la verdad se perdieron porque era muy difícil ir grabando en ese camino. O sea, al principio como que todo el camino sí lo íbamos documentando bien, pero conforme avanzaba el día era muy complicado. O sea, pues el calor, el cansancio de ir pedaleando y cuando no se podía pedalear pues subir la bici hasta arriba. Este recorrido lo empezamos más o menos como a las 9 de la mañana y terminamos como hasta las 5 de la tarde por ahí así, casi nos cae la noche allá. Es un camino muy pesado, realmente sí, las vistas valen la pena, pero como te mencioné anteriormente, si no estás en constante movimiento pues mejor no lo intentes. Hay otros caminos por los que puedes ir y son mucho más fáciles como la desviación que vas hacia el valle, es muy fácil llegar por ahí. Pero si te quieres ir por la sierra, pues sí, sé precavido, lleva mucha agua, lleva mucha comida y sobre todo no te estreses en el camino. Es muy largo, pero pues si te avientas a hacer este tipo de recorrido, solo recuerda que hazlo muy bien prevenido. Al menos quisimos mostrar todo lo que grabó la GoPro, no queríamos dejarlo así perdido porque sí fue así como una aventura muy loca la que tuvimos, pero pues lo subimos de esta manera. Próximamente pues va a haber mejor infraestructura, el año que viene vamos a tener, pues tenemos todavía muchas cosas que estamos haciendo, como lo de los 14 días por la península que igual te lo dejo acá abajo y pues vamos a tener más material. Por aquí en la descripción te voy a estar dejando otros videos de otros lugares a los que hemos ido en bicicleta o algunos otros lugares a los que puedes ir estando aquí en Baja California y pues te los dejo acá abajo. Igualmente por favor echanos la mano con los pinches likes porque así es este pinche algoritmo, no se entierra si no tiene likes, si no tiene comentarios. Bueno y yo me despido, no sin antes preguntándote si tú ya estás haciendo lo que te dé la gana. ¡A la vemos! ¡Gracias!